Tima Juárez, de acuerdo con TKM, en redes sociales circulan fotos donde comparan la vestimenta de Harry Styles con la de Juan Gabriel, el parecido es tan impresionante que en algunas ocasiones parece que usan el mismo traje. Aunque la moda en el Reino Unido es totalmente diferente a la de América Latina, los brillosos y coloridos trajes con lentejuelas son una tendencia que Harry Styles viste con orgullo, sin mencionar que le va muy bien.an.